Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa, porque esto sí fue amor Estoy en la ciudad del sol y del amor Estoy en la ciudad donde sola estoy yo Estoy en la ciudad de la libertad Estoy en la ciudad de la música Estoy en la ciudad donde sola estoy yo De tenerife ¿Por qué vivo aquí en Madrid? No, 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 no Porque me flipa, seguí el cast, el número uno Y la vi, la conocí allí Con los carros y no siento ser Y me flipa hasta que... No me mantengo de pie Suave, el espejo llora al verme en él Suave, como me mata tu mirada Suave, el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¡Gracias! Hola, mi nombre es Ana Guerra Soy de Tenerife Y bueno, estoy aquí Me gustaría compartir esta experiencia Porque, sobre todo por el aprendizaje Por el rodaje Y por las ganas y la ilusión Que ponemos en esto ¿Vives aquí en Madrid? Sí ¿Desde cuándo? Desde hace un año Soy una vallecana magia Vale, pues la primera canción que voy a cantar Está en el pendrive Tiene el número uno Y se llama Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Ante mí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Descubrí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo Que yo nací El día en que Te conocí Muy bien ¿Qué más nos ofreces? Pues mira Como pedían versatilidad Traigo un mix En inglés De dos canciones Y bueno Que son súper distintas A lo que acabo de hacer Y entre ellas también Así que espero que lo escuchéis hasta el final Bueno, bueno Lo digo No No I can't forget This evening All your faces You But I guess The Sp controllable The You Always Whatever In your Gracias por ver el video. 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 Ay, me están grabando. ¿Esperabais o no? No, qué chulla que me ha esperado. Y además yo por ejemplo fui la primera y entonces a medida que vas viendo el nivel de los compañeros ya te vas quedando un poco por la autocrítica también, ¿no? Pero te vas quedando atrás. ¿Quieres tú? Sí, sí. No, nunca me he presentado ningún casting de Operación Triunfo. Es la primera vez y parece que de momento estoy teniendo una experiencia positiva. A ver, ¿qué tal? Uy, ¿por qué creo yo? Porque considero que tengo las ganas, la ilusión, sobre todo la ilusión, las ganas de aprender porque sé que lo que me voy a llevar de la academia es el aprendizaje porque va a haber gente muy buena dándonos y mostrándonos todos sus conocimientos de alguna forma, pues gratuitamente. Y eso para mí yo lo voy a absorber todo, no se me va a escapar absolutamente nada y por eso creo que tengo que ser yo. Pues soy Ana Guerra, tengo 23 años y soy de Tenerife, lo que vivo desde hace un año en Madrid. Y bueno, he decidido presentarme al casting de Operación Triunfo porque me apetece mucho hacerlo y tengo muchas ganas. Y entonces como estas cosas son siempre tan inseguras, pues no le había dicho a prácticamente nadie que estaba aquí. De hecho, ayer pasé el primer casting, solo lo sabe mi pareja y no lo sabe nadie más. Hombre, mi padre es mi mejor amigo, entonces me gustaría mucho, sobre todo porque él me insistió mucho en que viniera. Y yo, pues, te sumerge en una rutina y dices, pues, no, no voy a ir, no voy a ir. En el último momento decides hacerle caso, decides ir y, hombre, me gustaría poder darle la noticia de que, de que por lo menos los dos primeros castillos he pasado. Hola. Hola, papi. ¿Qué tal? Bien, estás en altavoz, vale, te lo digo. Así ya. No, estoy en muy altavoz, estoy encima de la yegua. Estás encima del caballo que viene. Pues mira, a mí me están grabando ahora mismo y nada, que tengo que decirte que pasé los dos primeros castings de Operación Triunfo. ¿En serio? Sí. Voy a hacer puñata. ¡Papá, que estás en altavoz! ¿Por qué te voy a hacer puñata? Qué bien, pues eso. Y tenía que hacer una llamada. ¿Pero estoy en altavoz con quién? Sí, pues con un micrófono encima, una cámara que me estás grabando. Ay, perdón, perdón. Es que esas cosas las hay y tengo que decir alguna frase, ¿no? No, 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 estoy dentro, no depende de ti. Pues nada, pues enhorabuena. Tenías que hacer una llamada. Sí. Pues enhorabuena. Felicidades al equipo que te está evaluando porque creo que ha visto lo que ellos normalmente veo a ti. Y bueno, pues que vas a disfrutar tú y van a disfrutar todo lo que te escuchan. Y que sepas que, bueno, y te lo estoy llamando, diciendo encima de un caballo que voy a dar un paseo por el norte. Pues muchas gracias, papi. Un besito. Un beso para ti y un abrazo para todos. Un beso para ti y un abrazo para ti y un abrazo para ti y un abrazo para ti. Y el hecho de que hoy, ayer y hoy hayan sido dos sí, con grandes voces a mi lado, con grandes profesionales, con gente que tiene muchos estudios. No sé, es como creer en ti, no hay darle la noticia a la persona a la que más quiero, pues es maravilloso. Claro, porque él siempre está encima mío en plan de, no te olvides nunca de cantar. Él, no, pues todo lo contrario a lo que a lo mejor suele tener la gente. Él te sumerge en lo que antes te dije, en una rutina y empiezas a trabajar y te acomodas económicamente. Te gusta tener algo seguro, te gusta saber que tu vida no va a depender de si cantas o no, sino tienes tu trabajo y tu estabilidad. Y entonces él siempre está ahí para decirme, oye, que esto es lo que te gusta hacer y es lo que haces con el alma, hazlo. Y entonces, pues, desde ayer estoy queriendo decirle algo y me estoy aguantando gracias a mi pareja que me está diciendo, no le digas nada, espérate hasta el final y darle la noticia en serio y en conjunto. Y entonces, darle la noticia, sé que a él le hace feliz y como a él le hace feliz, me hace feliz a mí. Soy asesora de perfumería. Si trabajo en el Corte Inglés, me gusta mi trabajo, me gusta el equipo de trabajo que tengo. Estoy muy a gusto, pero sí que es verdad que no es para lo que nací, pero estoy muy a gusto y agradezco un montón el hecho de que me hayan contratado y de que me hayan dado la oportunidad de tener ese trabajo. Tengo un caballo que se llama Corchea, una yegua, y lo he pillado encima del caballo dando un paseo por el monte. Es muy surrealista. Y eso, y viví ahí en Tenerife y hace un año que estoy aquí en Madrid. ¡Qué bien! Quiero parar de llorar. ¡Venga adelante! ¿Qué es como el pasado? Madre mía, yo no era tan alta cuando he entrado aquí, ¿eh? Me has bajado el micro, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Porque es como un poco... No sé cómo sentarme. Cansada y expectante, creo que son los dos adjetivos. Sí, tengo muchas ganas de saber qué va a pasar. Sí, sobre todo porque nos han mantenido todo el rato la incertidumbre del no saber qué venía después, ni saber qué ibas a hacer el día siguiente para que todo fuera el trabajar bajo presión y ver cuánto podías dar de ti. Entonces, eso te come mucho las energías. Y entonces, sí, ha sido duro. Tengo que tener más brillo que un gusilu, pero bueno. No pasa nada. No, 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 brilla mucho. No. Estás estupenda. Pues, si entró en la academia, creo que eso va a ser un arma de doble filo. Puedes jugar... La presión siempre puede trabajar bien bajo ella o, sin embargo, puede hacerte todo lo contrario. Entonces, creo que entrar lo más concentrada posible y saber que estás allí básicamente para aprender, como si estuvieras haciendo un máster aparte de una competición, pero el hecho de absorber los conocimientos de todos los profesores que van a estar allí, centrarte en eso e intentar que, sobre todo la distracción que puedes tener con los compañeros también, que eso te quite un poquito la presión del día a día, porque juegas con muchos factores en contra, y entonces tienes que intentar girarlos y hacerlos que estén a tu favor. Yo creo que han visto en mí... A ver, sí que es verdad que aunque no... Tengo 23 años, no tengo más. Llevo desde los 7, al final cantando, estudiando música, rodando por escenarios. Entonces, eso te da unas ciertas tablas en el escenario que aquí hay gente que tiene muy, muy buena pose y gente que lo ha hecho muy, muy bien. Pero creo que la soltura y el pisar segura sobre un escenario son cosas que pueden hacer que haya un sí o que haya una determinación entre un sí y un no. Y creo que esa es una de las cosas. Y bueno, también que bajo presión trabajo bien, funciono bien, aunque el cansancio no me ha podido estos días. No sé por qué. Creo que al final das todo y más de ti, entonces como no me ha podido el cansancio, he trabajado mucho, muy duro y al final he llegado a las pruebas colectivas, a las pruebas individuales. He llegado además con mucha fuerza y muy descansada. A ver, sinceramente me presenté de casualidad. Acabé en el casting de casualidad, se presentaba un amigo mío y... Y pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues estoy aquí hoy sentada haciendo un vídeo. Pero sinceramente, sobre todo por el aprender. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho bailar y cantar. Y considero que incluso antes de saber que habían a estos grandes profesionales dentro del elenco del profesorado, sabía que ya iba a haber gente que iba a saber mucho más que yo. Entonces ya con eso me merecía la pena. Y son cosas que si las fueras a pagar serían muy caras. Y es como ir a hacer un máster, ir a aprender. Es por eso por lo que quiero entrar. Sí, he hecho Jesucristo Superstar, he hecho Evita también. Evita lo he hecho tanto en Tenerife como en Madrid, con Jaima Felicueta. Y la verdad que ruedas mucho con eso porque te cambian cosas de un día para otro, de coreografías, de entradas, de salidas, y tú tienes que defenderlo. Tienes que tratar al público y mimarlo con mucho cariño para darle cada función como si fuera una función nueva. Entonces es lo que tú intentas mostrar. Aunque tú estés cansada por dentro, no hayas dormido, hayas mal comido, estés en una ciudad que no es la tuya, estés sola y haya mucha presión, siempre tienes que, aunque tu público sea en cuatro personas de un jurado, tienes que tratarlos con cariño, mimarlos y darles lo mejor de ti. Hoy lo comentaba con mis compañeros porque además me lo han dicho varias personas por separado que ya bueno pues llevamos ya unos tres días aquí conviviendo y más o menos todos nos hemos tanteado bastante y me han dicho, hoy varias personas después de la prueba colectiva que dicen, te subes al escenario y eres otra persona. Y en realidad es así, yo muchas veces me bajo de un escenario sin saber lo que he hecho, ¿sabes? Es un lapsus de tiempo y no sé lo que he hecho, soy otra persona. O sea, yo piso en un escenario y me convierto, me convierto en no sé qué, pero me convierto. Me convierto en eso, en sacar todo lo mejor de mí. Puedo aportar, mira, puedo aportar mucha vitalidad, puedo intentar transmitir, que no creo que a mis compañeros les falte, pero las ganas que yo tengo compartirlas con todos mis compañeros. Soy una persona que soy muy sociable, me río muchísimo y también creo que soy un hombro donde se puede apoyar a alguno de mis compañeros si en algún momento lo necesita, igual que también yo lo espero de ellos. Y creo que eso puede aportar la superación también dentro de cada gala, que se vea que hay un progreso dentro de mí, porque sé que tengo mucho de aprender y sé que voy a hacerlo, entonces creo que sobre todo eso, se puede ver un gran progreso dentro de mí, me hace mucha ilusión. De hecho, es que como todo empezó de casualidad, no era consciente de dónde estaba y al final, de hecho, hasta creo que fui consciente ayer de que estaba en Barcelona, a mitad del casting final de Operación Triunfo, vas tomando conciencia poco a poco, el cuerpo te hace como una especie de coraza y te centras tanto en el trabajo que luego dices, espérate, párate a pensar, ¿dónde estás? que esto se está volviendo más serio de lo que en realidad pensábamos que era en un principio. Y coordinas el trabajo y no sabes si vas a volver mañana, si no. Y al final, dices, no creía yo que esto me fuera a sentar así, pero sí, me ha sido así. Ellos siempre me apoyaron desde un principio, yo te digo, empecé muy pequeñita y cuando te sumerces en la rutina, yo me llevo aquí en Madrid un año, un año y medio, y cuando te sumerces en la rutina ya de un trabajo, un sueldo, unas facturas que pagar, y te vas acomodando, mi familia es siempre la que ha estado ahí para coger el teléfono y decirme, cuidado, no te olvides a lo que te dedicas, que ese no es tu trabajo, eso es un punto de apoyo y de paso para conseguir un objetivo. De hecho, han sido ellos quienes en algún momento pues lo dejas pasar y lo dejas pasar y te dicen, no, lucha y ve y consíbelo, es complicado. Sí, sí, sobre todo porque él viaja mucho, pues a lo mejor te sale algún proyecto, pues yo ya estoy aquí en Barcelona. Sí que es verdad que ahora sería el mayor periodo de tiempo en el que estaríamos separados, pero desde un principio, de hecho, fue él el que me dijo, ¿y por qué no? Y yo dije, pues ¿por qué no? Y me dijo, ¿por qué no? Y digo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Pues vamos. Y siempre desde un momento me ha apoyado a dejar mi rutina, por así decirlo, que te acomoda mucho a decirte, vamos, ahí arriesga, arriesga a ver qué pasa. La separación la voy a llevar mal porque eso no va a haber nadie que lo lleve bien. A ver, es así, somos personas que nos necesitamos el uno al otro y entiéndeme, ¿sabes? Y nos gusta estar juntos, pero al final tú piensas que esto tarde o temprano tiene que acabar. Puedes estar una semana o puedes estar como mucho tres meses. Entonces no sabes el fruto que te va a dar esta experiencia. Entonces dices, pues vamos a arriesgar tres meses, sé que lo vamos a pasar mal, sé que va a ser complicado, pero estoy segura de que no va a afectar en la relación. La cámara no es lo, las cámaras de las casas no, de la casa no me dan, no me dan angustia. De verdad, y es algo que no me ronda la cabeza, ¿sabes? Me ronda la cabeza muchas más cosas porque te ves, miras al futuro y te pones en situación. Oye, ¿qué sentiría? No lo vas a saber hasta que no estés allí. Pero poniéndote en situación no es algo que me haya planteado lo de las cámaras porque al final, pues supongo que estarán estáticas en algún lugar de la casa y al final te acabas olvidando, las pierdes de vista y yo creo que pasarán desapercibidas. Llegará un momento en el que sí, al principio con la novedad no, pero llegará un momento en el que te olvidarás. Por eso sale la naturalidad de las personas en este tipo de reality, porque se olvidan de que las cámaras están ahí. Entonces eso no me preocupa para nada. Por lo que la convivencia con mis compañeros yo creo que será buena. Al final estamos todos para lo mismo, intentaremos todos crear un clímax entre nosotros lo más agradable posible. Viendo lo que hay hoy en día, no he visto nada raro. Quedamos pocos y creo que sabría estar a gusto con cualquiera de ellos. Lo único que son normas básicas de limpieza, respeto y sobre todo si ahí ya podemos darle buen humor, es mucho mejor. Yo creo que sí tengo posibilidades de ganar este concurso porque vivo con la filosofía de que querer es poder y que si alguien quiere escalar el Everest haciendo el pino y puede hacerlo, yo soy capaz de hacerlo también, otra cosa es que quiera o no. Entonces creo que si cualquier persona ha podido ganar este concurso, yo también podría llegar a hacerlo. ¿Por qué no? Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea. Y tú te quedas con mi firma en la libreta. Oh, qué bien me irá sin ti, lo mejor que me ha pasado es despedirme. ¿A quién le va? ¿A quién le va? ¿A quién le va a ajustar esa voz? Ah, es bonita. Ahí me viene a ajustar la voz. ¿Te cuesta? Sí. Yo creo que Enrique la debería hacer hasta Josemi, Josemi la debería hacer cuando canta Enrique. Yo me la hago a mí mismo. ¿Y yo? De verdad, yo sé. Tú se la haces a Raúl y Raúl me la hace a mí. Sí. ¡Gracias! 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 Ana, un paso al frente. Raúl, un paso al frente. Muchísimas gracias a los dos. Lo habéis hecho muy bien y seguís en el castigo. Pues eso, cariño, que mañana tenemos pruebita final y... y hay que hacerlo muy bien, hay que poner toda la carne en el asador y hay que... vivir esto a tope. A tope porque... es súper emocionante. Lo que han preparado ya, tampoco es... ya, ya... ya, pero hay que hacerlo bien. Lo bueno es que han podido hacernos todos. Tienes la oportunidad de enseñarnos lo que... lo que has preparado y... ya se sabe por aquí el apoyo que tienes. Te has asegurado, ya que... para adelante, para adelante. Para adelante como lo de Alicante. Gracias, cariño. En este caso, para adelante como lo de Canarias. Pues sí, pues sí, como Canarias que somos. Un besito, cariño. Pues bueno, un besito. Te quiero. Ayúdame. bei a la tarde. Un besito a la tarde. Si ¿por qué puedes ir grabando? No, por qué puedes, si, por qué tienes que ir? Tienes de tu luca. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está. Va adentro. No. Toma. Toma. ¡Señor bueno! ¡Señor bueno! ¡Señor bueno! ¡Señor bueno! ¡Chicos, feliz Navidad! Igualmente guapo. ¡Felicidades! ¿Han llorado? Bueno, sí, sí. No, no llorado. Hay gente que no. Alfred, que es una roca. No, una persona. ¿Un clono? Estaba claro. ¡Bua, chicos! ¡Felicidades a todos! Ana, queremos que nos leas tu carta. Sí, sí, sí. La hemos leído todos. ¡Bien! ¿Y a él qué hizo? ¡Bua! ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? Ya está. ¿En serio? Sí. ¿Qué? No, no, no. Vale, no es la carta. De verdad, con el mantra. Venga, el final. El copy-paste no hace falta. Solo el final. En plan... Ahí. El copy-paste. Este, ¿no? Hace muchos años que sueñas con una oportunidad. Siempre has creído en ti, te has tomado muy en serio tu formación, pero nunca es suficiente. Aún puedes aprender mucho más, sigue trabajando duro y demuéstranos de lo que eres capaz en la primera gala de Operación Triunfo 2017. Un excité jurídico. Cómo le reuniones. Sí, a point a la Louiseoft. ¡Ale